Hola mis queridos amigos, buenos días, buenos días, por aquí nos encontramos con un cuchillo caco y vamos a mostrarles cómo cortar unos filetes de pollo, el pollo para hacer las pechugas para hacer filetes. Hello my friends, good morning, how are you? I have my caco knife, they are very nice. I am not doing commercial for, but I love them and I own them. Thank you Sam, thank you husband, thank you, thank you, I love you. Gracias esposo y por comprarme los cuchillos y gracias hijo por vendérmelos. Bueno, vamos a cortar estos filetes de pollo, estas pechugas y vamos a mostrar cómo las cortamos. Hacer unos deliciosos filetes de pollo. Este pollo luego lo vamos a alinear, luego les muestro la salsa. Bueno, por aquí mi pollo ya lo tengo lavado. Que nos queden grandes, ok. Bueno. 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 Recuerden que cuando cortamos pollo debemos desinfectar las tablas. Y los cuchillos y las manos con un poco de jabón primero y luego un poco de agua con bleach, con blanqueadura. Recuerden que cuando cortamos los cuchillos, tuvimos que sanitarizar las manos, limpiar las manos muy bien, limpiar las manos, limpiar la cintura, limpiar la cintura y limpiar la cintura. Y limpiar esto. Esto lo botamos de una vez. Este es el plato donde viene el pollo. Lo doblamos y lo echamos a la basura de una vez. Bueno, mis amigos. Y a la vez vamos a utilizar el mismo, voy a hacer un pollo también alineado y lo voy a alinear junto con. Voy a alinearlo junto con los perniles de pollo, ok. Con los filetes de pollo. Vamos a colocar este pollo también. Ya lo tenemos previamente lavado. Pero me gusta otra vez volverlo a rinse. Tenemos chicken thighs. Tenemos chicken thighs. Tenemos las, ¿cómo se llaman? Las caderas, no es caderas sino las contramurlos del pollo. Y lo vamos a agregar aquí. Bueno. Y luego vamos a meterlo en la salsa. Le vamos a vaciar una cantidad de salsa. Y lo dejamos marinando por horas hasta que sea tiempo para la comida. Mira. Aquí ya tenemos nuestro pollo. Bueno. Ahora nos vamos a proceder a contar esto. Vamos a ver cuánto nos costaron los perniles de pollo. Trece dólares con cuarenta y cinco centavos. Las chicas de pollo eran $.12.45. Ok, esto va para la garbucha. Y la chicas de pollo fue $15.27. cents. The inflation is up. It's an inflation. It's no good. It's no good. Por aquí tenemos. Le vamos a dejar esto aquí para sanitar. Para limpiarlo muy bien. Por aquí. Limpiamos aquí. Luego vamos a sanitize. A sanitize. Sanitize with bleach. Luego limpiamos así, pero luego vamos a limpiar con un poco de bleach. Me gusta mantener mis mesones bien bonitos. Bien limpios. Ok, my friends. Over here, let me show you. I already have all the ingredients for the salsa. This is salsa that I will be using for something else, but I will be using like maybe half cup of salsa for this chicken. For this chicken. Ok, guys. This is for two dinners. That will be for two dinners. Ok. Over here I have garlic, onion, bell pepper, orégano, a little bit of chili chipotle, sal, en paprika. Ok, my friends. Over here. Ok, my friends. Over here. Oh, no. Ahorita en español. Hola, mis amigos. Aquí tengo. Esta es la salsa que voy a preparar para el pollo, pero también voy a usar salsa para otra cosa porque voy a alinear una carne leira. Bueno, entonces esta es la salsa que voy a, le he colocado ajo, bastante ajo, bastante ajo, cebolla, pimentón, comino, orégano, un poquito de chile chipotle, un poquito de chile chipotle, es picante, un poquito. Le he colocado ya creo que paprika, sal y si se me escapa algo ustedes me lo recuerdan de todos mis condimentos, ok. Y la vamos a licuar, pero no quiero hacerle bulla a mis hijos que están descansando. Entonces creo que me la voy a llevar a licuar lejos o voy a esperar que ellos se levanten y la licúo. Siempre me gusta respetar el sueño de los demás. Mira qué delicia de salsa. Dos pimentones le agregué. El pimentón es pimentón que tenía congelado. Mira cómo permanece nuevo. This pepper, two peppers, two bell peppers, and one, two onion. And the pepper, bell pepper, I have them in the freezer. I buy many and I put them in the freezer and I took them from the freezer when I need something because I don't live in the city. And later, what I do, I put them in water for a few minutes and later I cut them, clean them, and they are, this is the way that you keep all your vegetables in the freezer. Okay. I hear a lot of freezer, thanks to God. Yo tengo varios, varios congeladores, gracias a Dios, y puedo meter cosas. Bueno. Mis amigos, ya les dije, estos pimentones estaban en el congelador hace no sé cuánto tiempo, más de dos semanas. Tú los puedes mantener por un mes, por dos, tres meses, por un año, si tú quieres. You can have them for a year in the freezer and they will be looking the same. Okay. Okay, my friends. I hope that you have a wonderful day and nice weekend. And thank you so much for watching the video. Thank you for keeping sharing the videos and thumbs up and thank you for your support. Gracias, mis amigos, por todo el soporte. Gracias por seguir viendo estos videos. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartir. Verdaderamente aprecio todo su apoyo. I really appreciate all your support. Kisses and hugs for everybody. Have a nice. Tengan un buen fin de semana. Besos para todos. Kisses y